Música Yo que sea muy feliz de su matrimonio, le deseo lo mejor, que dure muchos años con su matrimonio. A todos, que muchas gracias por estar con nosotros este día tan importante y prepárense para el 4 de junio 2022 para la próxima boda, ok? What do you got to say? I'm happy. Bienvenidos a todos los invitados de hoy y gracias por estar aquí como testigos de esta celebración de unión. Hoy es una ocasión hermosa porque ambos están aquí para tomar su compromiso de tener una amistad profunda y sobre todo para reforzar su amor. Ahora sí se puede parar de frente a usted. Oscar, estas son las manos de tu mejor amiga. Jóvenes y fuertes, que sostienen las tuyas en el día de su matrimonio, como una promesa para amarla todos los días de tu vida. Ahora, Guadalupe. Estas son las manos de tu mejor amigo, que sostienen las tuyas en el día de su matrimonio, como una muestra de su amor y compromiso hacia ti por toda su vida. Ahora, Oscar, vas a repetir después de mí. Yo, Oscar, te recibo a ti, Guadalupe, para ser mi esposa, para tenerte y protegerte, de hoy en adelante, para bien y para mal, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Ahora, Guadalupe repite después de mí. Yo, Guadalupe, yo, Guadalupe, te recibo a ti, Guadalupe, para ser mi esposo, para ser mi esposo, para tenerte y protegerte, de hoy en adelante, para bien y para mal, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en enfermedad, en la salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ahora, Oscar, recibe usted a esta mujer para ser su esposa, para vivir juntos en sagrado matrimonio, para amarla, honorarla, consolarla y cuidarla con la más fidelidad durante el tiempo que dure en sus vidas. Toma este anillo como símbolo de mi amor por ti, como símbolo de amor por ti, con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo, grítalo, grítalo, grítalo. Ahora, Guadalupe, por favor, remite después de mi cuerpo. Toma este anillo como símbolo de mi amor por ti, como símbolo de mi amor por ti, con todo lo que tengo, con todo lo que tengo y todo lo que soy. Y todo lo que soy. Can you tilt the hands? Tilt the hands? Ahora, al colocar esta prenda, es señal y promesa del amor constante y fidelidad duradera que ambos van a guardar. ¿Pueden bajar las manos? Recuerden que la clave para el éxito de un matrimonio es estar juntos siempre apoyándose. El matrimonio es un trabajo que no solamente es de una persona, sino trabajo de ambos, que necesita su atención, su amor y su devoción para que se vuelve. Ahora, con las manos unidas, mirándose a los ojos, y por el poder de su amor y el poder que me confiere el estado de California, yo los declaro marido y mujer, puede besar a su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Salud! Un saludo para los novios casados Gracias a todos que vinieron ¡Gracias! 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 ¡Está metido! Vamos a partir el pastel Buenas noches a todos Les queremos decir muchas gracias a todos los que nos vinieron a acompañar esta noche Se les agradece ¡Cállelo, Cállelo, Cállelo! ¡Cállelo, Cállelo! ¡Cállelo, Cállelo! ¡Cállelo, Cállelo! ¡Cállelo, Cállelo! ¡Véndele unas covistas! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias a todos por acompañarnos ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¿Me pongo el micrófono? ¡Los vengan! ¡Hola, Marrecio! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para nosotros! De verdad que estamos muy agradecidos por acompañarnos en este día tan especial Esperemos y sigan disfrutando esta noche, ¿ok? Muchas gracias Por favor ¡Nos vengan! ¡Los vengan a ver! ¡ Matrix! ¡ особos cari ymbolos Certainly Ready? ¿Qué es lo que es? Es... Tiene... Tiene... ¿De qué? Tiene... No, pero tiene mucho la frame, ¿no? ¿No? No. Tiene... Blan, chocolate, tres leches. Oh, fancy. Fancy, right here. ¿Puedo tomar eso? Sí. ¿Puedo tomar eso? Sí. ¿Puedo tomar eso? ¿De dónde? ¿Qué? ¿De dónde ves? No, en... ¡Ahí? ya, 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 bien cuando vuelve a irles se maquillan y se echan muchos colores y se descarga la voz y los coloraditos de verdad No se mira nada, pero... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.